Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde estés y dónde te encuentres? Hoy presentamos 20 preguntas sobre distintas capitales de diversos países. ¿Crees que podrás responder todas las preguntas sin temor a equivocarte? Tendrás 5 segundos para responder las siguientes preguntas. Si estás listo y preparado, comencemos en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es la capital de Argentina? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de España? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¿Cuál será la capital de Egipto? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¿Cuál será la capital de Honduras? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¿Cuál será la capital de Canadá? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¿Cuál será la respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál es la capital de Australia? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de Tailandia? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de Nicaragua? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál es la capital de Italia? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de Kenia? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál es la capital de Vietnam? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál será la capital de El Salvador? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es... Si llegaste a esta parte del video... Contestando cada pregunta... Te invito a suscribirte... A este mi canal... Para no perderte... Ninguna notificación... De más contenidos educativos... Que estaremos subiendo... A este mi canal... Cuídate... Y hasta una próxima... Oportunidad...